Tenemos que empezar a pensar algunas cosas que desde ya tomo mucho de lo que dijo Jorge en su rato y también de una charlita que tuvimos acá, pero no más un tema que venimos discutiendo en otros ámbitos sobre todo los que estamos ligados de alguna forma y que creemos que es muy importante defender el sistema democrático, republicano que creemos que estamos frente a un neoliberalismo que ha arrasado, con todas las ideas de justicia, con todas las ideas de la norma como valor elemental que puede llegar el concierto de naciones, pero también en el barrio o una comunidad organizada, el nivel que sea. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es la convicción de que al gobierno de Macri, él representa intereses como decíamos en su rato que hubo un debate el otro día sobre la financiarización o sobre un modelo de capitalismo financiero, digamos. Y esto representa esto, pero que está apoyado por la mayor potencia hoy, al menos que lleva adelante en forma absolutamente salvaje y fuera de toda norma, la defensa del neoliberalismo. De hecho nosotros acá no es que estemos apoyados solamente por el Fondo Monetario Internacional, sino directamente por el Tesoro de los Estados Unidos. O sea, tengo entendido que Trump por orden directa a Cristina Lagarde le ha hecho de que nos apoye directamente aún transigiendo algunas normas del Fondo, digamos. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa de esto? Y que me preocupa a todos, ¿no es cierto? Nos preocupa de que este liderazgo del neoliberalismo a nivel mundial es el que ha causado, y bueno, me voy por el otro lado rápidamente, le irán, etcétera, etcétera, pero concretamente Venezuela. Venezuela es una lesión y una ruptura absolutamente de todo pacto internacional, de todo organismo internacional, de toda normativa, digamos. Es el vicepresidente de Estados Unidos que amenaza directamente a un ataque, y después un ataque militar, y todo lo que ha pasado en Venezuela, digamos. Porque es absolutamente inadmisible. Hay otras cosas que la humanidad se atragaba como inadmisible, o en mi caso, que me parece una locura, lo de Guantánamo, ¿no? O sea, territorio fuera de toda ley, dominado por los desestados. Es una cosa realmente asombrosa que esto no figure como un primer elemento de debate en relación a normas internacionales de convivencia, y por supuesto que a derechos humanos. Bueno, el caso de la defensa de la república, de la justicia, y de la división de poderes, en el caso brasileño, etcétera, yo creo que es un tema que nosotros no lo podemos abandonar. Casualmente nosotros, como kirchnerismo, como peruanismo, que hemos sido acusados tantas veces por los que lo lesionaron permanentemente, tenemos que recuperar como propia la defensa de la justicia, la defensa de los valores republicanos, la defensa del Estado de Derecho. Y eso para nosotros tiene que ser innegociable. En ese marco, me parece que tenemos que estos principios asentarlos en nuestro discurso. Primero, tenerlo claro nosotros, digamos. O sea, me refiero fundamentalmente a la presencia, y ahora paso a otro tema, pero que va junto, de Pichetto como candidato a vicepresidente de Cambiemos, digamos. Pichetto hace un viaje a los... Pichetto me parece que es el símbolo más acabado de este acuerdo que nosotros estábamos viendo ya, y denunciado por Ramos Padilla, de este acuerdo de, primero, de la inseguridad absoluta jurídica que existe en nuestro país, y de las noticias judiciales, y cómo todas las justicias de nuestro país han pasado a ser la tax force que agrede todas posibilidades de ejercicio de la democracia. Es incompatible totalmente, una cosa con otra. ¿No es cierto? La democracia no puede existir con estas, entre comillas, justicias, digamos. Porque están avaladas absolutamente, y directamente por los Estados Unidos. Creo que Pichetto fue a recibir órdenes a los Estados Unidos. Lo cierto es que, digamos, la presencia de él como candidato a vicepresidente de la fórmula de Cambiemos es una decisión de los servicios a nivel mundial, digamos. No es que Macri quiere tener a un peronista que le... No, no, hay mucho. Me parece que forma parte de esto que hablaba antes, digamos, ¿no? Que lesiona absolutamente los principios republicanos, democráticos, digamos, ¿no es cierto? La han tenido que esconder a Patricia Bullrich. Y lo han puesto a Pichetto, que obviamente no viene a co-gobernar, sino que viene a campaña, a hacer campaña. Es un personaje que es un tipo que ha estado... Es un funcionario de todo gobierno, ¿no es cierto?, cumpliendo órdenes. Y en este caso fue a Estados Unidos, recibió las órdenes, viene y le avisaron a Macri que... No, no, no va a saber cómo ha sido la negociación, digamos, ¿cierto? Pero me parece que viene para eso, digamos, ¿no es cierto? Y me parece que estaba... No se lo voy a leer, pero véanlo. Hay un texto que pasó a Andrea Pollack, que es abogada, está en el CES. Es clarísimo, ¿no es cierto? Que yo lo había visto, que es una copia del artículo 2, creo que es, de la creación del Consejo de la Magistratura. No puede sentarse diez minutos, un minuto, Pichetto en el Consejo de la Magistratura. No puede. No puede. Hay una norma absolutamente concreta. Digamos, sería un irrespeto, como citaba hace un rato sobre estos temas, Jorge, a cualquier principio internacional, digamos. O sea, yo creo que, aparte, me parece, y esto ya es otro, que si esta olla que está destapando Ramos Padilla se lograra destapar y poner en palabras de acá antes de las elecciones, yo creo que sería un golpe muy duro sin atacar directamente a la que dijo, pero está claro que están con todos los dedos puestos en ese horroroso acuerdo entre espías, jueces, prensa y mediática. Entonces, yo creo que tenemos que asentar, pero de una forma muy clara en todo nuestro discurso, el valor de los principios republicanos, el valor del Estado de Derecho y la necesaria recuperación de la justicia. Digamos, una justicia que tiene que manejarse en el marco constitucional, que es la norma madre que nos une a todos los argentinos. Gracias. Gracias.